Muchacha Niños pies no corras más Quédate hasta el alba Sueña un sueño despacito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha piel de rayón No corras más Tu tiempo es hoy Y no hables más muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Y no hables más muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Muchacha voz de gorrión Muchacha voz de gorrión ¿A dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha pechos de miel No corras más Quédate hasta el día Duerme un poco y yo entretanto construiré Un castillo con tu vientre Y no hables más muchacha Corazón de tiza Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Te robaré un color Y no hables más Si a tu corazón yo lloco Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillará el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón En seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillará el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor Morí por no morir, me entregué la pasión Y lo dejé todo por esta soledad Y se hizo de noche, que aún estoy aquí Y se sacrifició y al amanecer al amanecer Entonces rezo, rezo por vos Rezo, rezo por vos Y curé mis heridas y me encendí de amor Y curé mis heridas y me encendí de amor Rezo, rezo por vos 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 ¡Gracias! Tengo tiempo para saber Si lo que sueño concluye en algo No te apures, llamas loco Porque es entonces cuando las horas bajan El día es vidrio sin sol Baja la noche que oculta la voz Y además vos querés sol Despacio también Desallar la luna Viejo roble del camino Tus hojas siempre se agitan algo Nena, nena, que bien te ves Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan El día se sienta a morir Baja la noche se nubla sin fin Y además vos sos el sol Despacio también Podés ser la luna Y además vos querés sol Puedes cantar las misiones Sabas la luna Y además vos querés sol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Llaman las burbujas Tengo que aprender a volar Entre tanta gente de pie Cuidan de mis alas unos ñomos de lata Que de noche nunca ríe Si la lluvia llega hasta aquí Voy a limitarme al vivir Mojaré mis alas como el árbol o el ángel O quizás muera de pena Tengo mucho tiempo por hoy Los relojes oran que cante La 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 En torno a mi piel, me han puesto manos para hablarle a las cosas de mí y al fin mi duende nació. Tiene orejas blancas como un soplo de pan y arroz y un oído como nariz. Cuatro pelos locos y un violín que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Es que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Este día es algo de sal, me dejó vibrando al ser. Besa y es liviano como un hilo sin nombre, suena un poco a mi guitarra. Tengo que aprender a ser luz entre tanta gente detrás. Me pondré las ramas de este sol que me despega para usarme como aire. Y es que al fin mi duende se abrió, tiene un corazón de mantel y batón. Y un guirnaldas. Y un guirnaldas. Y un guirnaldas. Todo es verdad. Un guirnaldas. y un guirnaldas. Y un guirnaldas. se cansó de este sol, viene a mojarse los pies a la luna, 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 cuando se cansa de tanto querer, ella es tan clara que ya no es ninguna, cuando se cansa de tanto querer, ella es tan clara que ya no es ninguna, ella es tan clara que ya no es ninguna, ella ella es tan clara que ya no es ninguna, subí a las hojas y callaste al mar, como es que puedo tocarle las manos, subí a las hojas y callaste al mar, como es que puedo tocarle las manos, como es que puedo tocarle las manos, como es que puedo tocarle las manos, de donde vienen quienes salen la sed, llueven y llueven ellas juntas, de donde vienen quienes los pies a la luna, llueven y llueven ellas juntas, llueven y llueven ellas juntas, llueven y llueven ellas juntas, se juntan, yo me recuesto y ella en el final, viene a dormirme movida de estrellas, yo me recuesto y ella en el final, viene a dormirme movida de estrellas, viene a dormirme movida de estrellas, viene a dormirme movida de estrellas, viene a dormirme. Ven a mí con tu dulce luz, y aunque el sol se nule después, sos alma de diamante. Cielo o piel, silencio o verdad, sos alma de diamante. Por eso ven así, con la humanidad, alma de diamante. Aunque tu corazón recircule, siga de paso, venga. Pretenda volar con las manos, sueñe, despierto, duerma, o beba mi elixir de la eternidad. Sos alma de diamante, alma de diamante. Viene aquí, en el mar allá, sos alma de diamante. Smell colores, ser alma de diamante. Ser alma de diamante. Ma'am č alה sewers, sós alma de diamante. Tóngel, sors amb jensú bu fitness, alma del diamante cuida bien al niño cuida bien su mente dale sol de enero dale un vientre blanco dale tibia leche de tu cuerpo todas las hojas son del viento ya que las mueve hasta en la muerte todas las hojas son del viento menos la luz del sol menos la luz del sol hoy que un hijo hiciste cambia ya tu mente cuídalo de drogas nunca lo reprimas dale la oreja dale la oreja misma de tu sexo todas las hojas son del viento ya que las mueve hasta en la muerte todas las hojas son del viento menos la luz menos la luz menos la luz del sol ¡Gracias!